De alguna manera, el punto de vista es del universo. Y son estos personajes que fluyen y transcurren en este universo. Era también un proyecto donde yo era el único que conocía la historia, yo era el único que conocía los ambientes, soy el único que conoce mis propias memorias. En cuestión del trabajo con el Departamento de Arte, con Eugenio o con Bárbara, no se convertía en una cuestión de listados. Se convertía mucho más en una cuestión de abstracciones, de ellos mismos utilizar sus propias herramientas de memoria para hacer la interpretación de lo que yo les estaba pidiendo. Lo que sucede es que empieza a haber un diálogo mucho más abierto, mucho más amplio que reducir a lo que está en la página. Cuando me habló Alfonso, me contó un poco de qué se trataba y yo quería trabajar con Alfonso, siempre lo he admirado, somos amigos desde ese tiempo. Y por otro lado, un proyecto sobre México y de alguna manera sobre mi infancia, pues siempre me llamó mucho la atención poder recrear todos estos barrios en donde yo crecí. Y lo que me encanta, que ahí es donde más me siento identificado, es su absoluta pasión por el detalle. Por cada detalle, de cómo cada cosa cuenta, no solamente a nivel fílmico, sino también cuenta a nivel mensaje. Por ejemplo, el uso de las marcas, que es algo que normalmente en las películas tratas de evitar, pero bueno, son parte también del imaginario colectivo. Con la casa principal, tomamos una casa que sí nos daba cierta verdad, pero la transformamos como si fuese básicamente un estudio. En la investigación se presentaban mosaicos y pues no lo encontrábamos porque yo lo describía nada más. Es muy difícil por descripción que alguien encuentre algo idéntico, pero después de pronto, buscando locaciones, encuentras en una locación que no ha funcionado, pero encuentras en un baño el mosaico idéntico al que estás hablando. Entonces es este mosaico, pero una vez que ves ese mosaico, se abren miles de puertas en la memoria donde empiezas a encontrar otros detalles. Y para mí esa era la película, el tomar el mayor detalle que pudiese recuperar de mi memoria y plasmarlo. Al reproducir la casa, también fue la cuestión de muebles. Había muebles en Colima, había muebles en Tijuana, había muebles en Veracruz. Y entonces fui a empezar a recopilar muebles, pedir prestado de los distintos familiares. Y yo que se recopiló un buen 70%, 80% de los muebles originales. Y de los que ya no conseguimos, fue hacer reproducciones idénticas, que eso es lo que hizo Eugenio. Lo que descubrí en esto es que una vez que tienes eso, no te preocupas ya de eso. Como quitar los elementos que están de por medio para tratar de encontrar o de retratar lo que no se ve, lo que es intangible. El momento donde todo está cargado de esa realidad y era la obsesión de filmar en la calle donde yo crecí, en esa misma calle que Eugenio la recreara a esa época, porque muchas fachadas ya han sido transformadas, la Ciudad de México. Pues porque ahí es donde está la esencia de las cosas. O sea, el tiempo ha pasado, pero el espacio no. O sea, el tiempo no lo podemos recuperar. Nuestra percepción de espacio permanece más tiempo que el tiempo. El tiempo se esfuma inmediatamente. Entonces, había una necesidad, pues, sí puedes decir, necia en el sentido de, bueno, pues se puede, se puede, se puede filmar en otra calle. Además, nadie va a reconocer dónde es cada cosa. Pero hay una parte esencial que sí era fundamental para eso. Pues para hacer que una escena fluya de una, donde ves a una mujer caminando por cuadras y cuadras, en donde pasan coches y gente y todos, pues es de época. O sea, todo tiene que ser reconstruido como eso. El que tuvimos que reproducir por completo fue la esquina de Avenida Baja California con Insurgentes. Ahí sucede la escena cuando ella cruza la avenida. Insurgentes ha sido tan transformada que era imposible hacerlo así. La obsesión se convirtió a reproducirla al milímetro. Con la tienda de vestidos de bodas, con las tiendas de ropas que había, las cafeterías que había, hacer una reproducción idéntica para que entonces ya no nos preocupemos de eso. Para a partir de eso que entonces nada más fluya, fluye el tiempo en ese momento fílmico. Lo que fue el 10 de junio en el 71 fue el primer intento de retomar este movimiento democrático que sufrió otra gran represión. Pero había una cosa esencial, el filmar el 10 de junio en Calzada México-Tacuba. No solo en la Calzada México-Tacuba, sino en ese edificio. En ese edificio había una mueblería. Hay fotografías donde se ve el halconazo abajo con la mueblería al fondo y con curiosos viendo asustados desde las ventanas allá arriba. Desde niño a mí me impactaba esas gentes en esa mueblería. Esas gentes en esa mueblería viendo lo que estaba sucediendo allá abajo. Las escenas en el centro médico fueron rodadas en el centro médico. Fueron muy afortunados de encontrar el Departamento de Arte con locaciones. Encontraron el único edificio que sobrevivió que estaba usado como bodega. Y ya de hecho ya lo iban a derrumbar. Además queremos sustituir los materiales que existían ahí. Y lo que hizo Eugenio fue utilizar de todos los pisos de ese edificio encontrar los mejores pisos que había para crear un solo piso. Y encontrar los mejores lavabos para ponerlos, los mejores muebles de oficina para ponerlos. Al final del día, por más de que se sufre un poco en el rodaje, en el sentido de que hay mucha cosa rigurosa en el proceso y de muchas horas y mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucha atención al detalle, al final del día siempre, en mi experiencia con él, cuando ves el producto final, pues, o sea, no te arrepientes de nada. Se te olvida lo que sufriste y nada más estás contento con el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!